Pues ya ha salido el trailer del nuevo Need for Speed Unbound, nombre del cual se lleva hablando desde hace meses, al igual que pasó con Need for Speed Heat, que se filtró el nombre entre comillas, aún no sabíamos si era real, pues pasó lo mismo con este Need for Speed Unbound. Yo creo que lo primero y en lo que todos nos hemos fijado al ver este trailer, si lo habéis visto, si no pues está disponible en el canal de Need for Speed, es su estética. La estética me recuerda muchísimo a la de Need for Speed Pro Street, la verdad es que es una estética muy parecida a la de ese juego que salió en 2007, lo cual creo que es un total acierto porque creo que la estética de Need for Speed Pro Street nos gusta a la mayoría. Y no es para menos, creo que a día de hoy es la estética de un Need for Speed que más me gusta. Pero creo que lo que más llama la atención aparte de la estética es el tema de los efectos cartoon, lo de los personajes cartoon, la verdad es que choca bastante y eso me gusta. ¿Por qué? Pues porque los juegos de hoy en día, sobre todo en los de carreras, lo que siempre se busca es gráficos súper realistas, lo más realista posible, no hay otro tipo de gráficos que puedas ver tú en un juego de carreras. Por eso me gusta tanto Automodelista, es un juego de Play 2 del cual no he hablado pero sí hice una referencia en el vídeo de Automodelista 2, ya sabéis, Automodelista, Automodelista, el tema. Era un juego con gráficos de tipo Cell Shade, lo que quiere decir que son modelos 3D, lo que pasa es que aquí lo que intentaban simular eran unos gráficos tipo 2D, en plan cómico, anime. Y eso molaba bastante, es una de las cosas por las que este juego es bastante conocido hoy en día. Porque tiene una estética que no es común ver en juegos de carreras y eso mola porque dices, joder, han intentado algo distinto. Siempre mola ver a estudios arriesgarse e intentar cosas nuevas como con Onrush, que bueno, no funcionó pero al menos lo intentaron. Y por eso creo que molan los efectos cartoon y los personajes que hay en Need for Speed Unbound, que solo son los efectos y los personajes, porque realmente los gráficos siguen estando en 3D y los modelados suelen ser tipo realista al igual que lo vimos en Need for Speed Heat. Pero lo dicho, me mola que hayan intentado algo distinto esta vez y además es algo que pega bastante con la estética del propio juego, que es esta escena callejera de raperos y demás. Vamos, lo que es popular hoy en día en el tema de los coches, el tuning, etc. De hecho, en el propio juego está Aysap Rocky, que por si no lo conocéis es un rapero famoso, que tiene este 190E que es el que sale en portada. O que al menos creo que esa será la portada, o sea, no veo ninguna opción por la que esta no sería la portada. Y hablando de este 190E, que evidentemente también lo tendremos de serie en el concesionario para poder tunearlo a nuestro gusto o simplemente dejarlo como está porque la verdad es que es un coche precioso. Quiero hablar de la lista de coches porque la verdad es que ha sido una de las cosas de las cuales he visto más quejas por internet. Y es que no han añadido muchos coches nuevos, me parece que no llega a 20 el listado de coches nuevos que van a añadir para este nuevo Need for Speed Unbound. Y evidentemente, pues los que restan son reciclados del Heat, los cuales pues la mayoría son reciclados del Payback y son reciclados del 2015, lo de siempre. Sí, podrían faltar alguno que otro, pero oye, yo estoy bastante contento si esto lo van ampliando en futuras actualizaciones que espero que, eso es otro de los puntos que quiero comentar, este juego tenga actualizaciones. Porque en Need for Speed Heat tuvimos una actualización que tenía un DLC y ya está, ya está, ahí se acabó, ya no hubo más. Y es que Need for Speed Heat a mí me pareció buen juego, yo lo disfruté, a mí me gustó, aunque creo que la historia, aunque no sea el foco principal en un juego de carreras, la verdad es que era demasiado corta y además tiene un final que, bueno, mejor ni hablar de ello. Pero para mí el problema principal de Need for Speed Heat fue que dejaran de actualizar el juego tan pronto. Y esto fue porque quitaron a Ghost Games como desarrolladora principal de la saga Need for Speed y me pregunto por qué, cuando creo que Need for Speed Heat fue el juego más bueno que desarrollaron y el juego que mejor salió para ellos. Esto hizo que no lanzaran más que una misera actualización, pero el desarrollo cambió a otra empresa bastante conocida en los juegos de carreras, Criterion Games. Ya no es la misma que hace 10 años cuando lanzaron Need for Speed Most Wanted 2012 y Need for Speed Hot Pursuit 2010. Y tampoco es la misma para nada de cuando desarrollaban la saga Burnout. Y de ahí que haya un poco de incertidumbre con respecto a este juego, porque al final pues el desarrollo lo ha hecho una empresa que ya no es la Criterion de antes y es una Criterion que no ha desarrollado ningún juego y lo único que ha hecho, creo que lo más grande que ha hecho es el modo Battle Royale que había en Battlefield V. y no sé si algo más grande han desarrollado después de eso, creo que lo siguiente más grande ha sido desarrollar este juego. Por lo cual, pues lo dicho, trae un poco de incertidumbre sobre todo con el tema de las físicas de conducción, que es otra de las cosas de las que más se ha hablado de este Need for Speed. Porque en Need for Speed 2015, por ejemplo, teníamos una ambientación increíble, pero las físicas eran terribles, no se podía llevar el coche por ningún lado y la verdad es que las físicas eran muy poco predecibles. Para conducir y controlar los coches eran un auténtico caos, los coches iban de lado a lado, no había manera de mantener un coche recto, a no ser que pusieras una configuración de drift que al final era la mejor para todo, porque para tomar las curvas necesitabas hacer drift, no podías poner una configuración de agarre y correr más que una configuración de drift porque el coche no rotaba, o sea, era muy extraño. Y luego en Payback, en Need for Speed Payback, solucionaron esto de la forma más extraña que he visto nunca y es haciendo que todos los coches se lleven derrapando en todas las curvas, lo cual pues al final es un juego arcade, pero el problema está a la hora de encajar esas físicas con el diseño de la ciudad, porque ya sabéis que las ciudades en Estados Unidos pues suelen tener, suelen estar hechas de cuadrados, no suelen estar hechas de curvas más en plan como las que hay en Need for Speed Hot Pursuit 2010, lo que pasa es que ahí, pues evidentemente no hay ciudades, por lo que las físicas de Break to Drift pegan, porque el coche se conduce de la manera en la que el juego está diseñado para ello y el mapa también, entonces pues al final eso es lo que falla en Need for Speed Payback y en Need for Speed Heat sí que tuvimos unas físicas un poquito más de agarre, sobre todo con coches menos potentes, después ya cuando te vas a coches más potentes, pues sobre todo en curvas cerradas es cuando lo tienes que derrapar un poquito, porque lo que tiene Need for Speed Heat es que al derrapar te reduce la velocidad de manera bastante brusca, lo cual veo que está bastante bien, el tema es que el coche sigue rotando más, yo creo que ese es el gran problema de las físicas de estos últimos Need for Speed, que si no derrapas el coche no rota, entonces lo que te vale la pena en las curvas, sobre todo en las curvas cerradas, es derrapar y ese es el problema que tuvo Need for Speed Heat y es que en las curvas de alta velocidad o de media velocidad seguía valiendo más la pena hacer grip, pero en las curvas cerradas yo me acuerdo que metía freno de mano y me metía la curva de manera más violenta posible y el coche corría muchísimo y la verdad es que así es como se tomaban las curvas, bien. Al final pues el hecho de que al tener el coche cruzado te frenara, ayudaba en ese tipo de curvas, en las curvas más cerradas, porque además de girar y derrotar más el coche, te frenaba el coche, lo cual pues también ayudaba un poquito a tomar esas curvas, bueno no ayudaba un poquito, ayudaba mucho. Pero bueno, al final eso a mí realmente no me molestó a la hora de jugar Need for Speed Heat porque al final los coches no eran tan inllevables como en Need for Speed 2015, que eso sí que es un caos, eso sí que tenía que ser arreglado lo antes posible, la verdad es que no lo arreglaron, lo arreglaron entre comillas en el siguiente juego y hasta Need for Speed Heat creo yo que no me sentí cómodo con unas físicas de Need for Speed, pero al final lo dicho, es un juego arcade y creo que las físicas no deberían ser tomadas tan a pecho como se toman, pero no así, sí, admito que al final pues lo más importante de un juego de carreras, aunque sea arcade, es las físicas de conducción, que sean divertidas y ya está. Sobre el tema de las físicas podemos estar hablando horas y horas, pero el vídeo va del tráiler de Need for Speed Unbound, así que creo que voy a decir lo último que me ha llamado la atención sobre este tráiler. Y es que en otros tráileres de Need for Speed ya nos contaban un poquito de lo que iba a ir la cosa. Por ejemplo, en Need for Speed 2015 tuvimos ese tráiler que tenía todas esas figuras famosas como Ken Block o Magnus Walker. En Need for Speed Heat tuvimos ese tráiler que ya más o menos explicaba de lo que iba la trama, o sea, explicaba que iba a ser ya una trama policía, que iba a tener algo de seriedad en ella. El tema de que había carreras legales de día en las que ganabas dinero y carreras ilegales de noche en las que ganabas reputación. Pero con el tráiler de Need for Speed Unbound no se pueden sacar muchas conclusiones porque realmente no nos dicen nada de cómo va a ser el sistema de gameplay, por ejemplo. O si va a volver el ciclo de día y noche, o si vamos a poder salir de día o de noche como Need for Speed Heat. No sé, habrá que ver, supongo que sacarán algún que otro tráiler más y espero que saquen gameplay. La verdad es que tengo muchas ganas de ver gameplay de este juego como tal, de ver el sistema de gameplay y de ver también, sobre todo, las físicas de conducción, a ver cómo están en este Need for Speed Unbound. Por el momento habrá que esperar, así que yo voy a ir dejándolo por aquí. No suelo subir muchos vídeos de Need for Speed, así que ya sabéis qué hacer si queréis ver más. Suscribiros al canal, dad like, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. ¡Adiós!